hola vamos con la guía de este logro en el que vamos a necesitar varias cosas lo primero es tener desbloqueado la habilidad, la mejora, la habilidad mejor dicho, peor que la muerte. Esta mejora se desbloquea al acabar las misiones de bruce, de acuerdo, son las misiones estas de aquí al acabar el 100% nos dan esa mejora, vale una vez tengamos la mejora activada y desbloqueada y activada vamos a tener que buscar en el ejército donde estemos o cambiamos de zona si no tenemos a uno de los orcos que ponga asesino en su descripción como este por ejemplo veis que debajo del nombre pone asesino de los maquinistas, vale en este caso este orco es un capitán que tengo dominado no pasa nada podemos hacerlo con él también se puede hacer tanto con un con un orco dominado como con un orco enemico voy a intentar no me deja no me deja hacerlo mi guardaespaldas porque porque no tengo las las habilidades puestas seguro para ser más rápido voy a hacer lo que sea mi guardaespaldas una vez hecho mi guardaespaldas lo vamos a invocar y le vamos a pegar de hostia hasta que se nos vuelvan contra nuestro ahí está levantate hombre ahí está vale una vez que tenemos estos dos pasos hechos ya lo siguiente es intentar dominarlos de nuevo así que vamos a darle una palicilla ahí está quebrantado a ver coño ahora vale una vez lo dominamos hay que darle al amarillo a la griega a avergonzar ha bajado hasta nivel 17 ahí lo tenéis lo hemos desquiciado ha salido la opción y ya tenemos el logro y ya tenemos el logro jajaja